¿Ya pagaste todas tus cuentas? Es mejor que te vayas poniendo al día, porque la SAP anunció que le cortarán el agua a todos los usuarios que tengan 3 facturas vencidas en Fernando de la Mora en las zonas Norte y Sur, Villa Elisa, San Lorenzo y Luque, para ver si los usuarios por fin se ponen al día. Pero esto no es todo. La ANDE también anunció que enviará a Inforconf a todos los que tengan atraso con sus servicios. Ojo, que esto no es solo una advertencia, porque 14 clientes ya fueron pasados a Inforconf por morosos. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.